... ...pesar en casillas de flores tras el repentino fallecimiento... ...de uno de sus vecinos más ilustres, José Pinto. Numerosos vecinos del municipio y de toda la provincia... ...se han acercado a la casa consistorial... ...en la que se encuentra la capilla ardiente del famoso ganadero... ...muy querido y conocido. Incluso gente de otras partes de España... ...han llegado hasta la localidad del oeste salmantino... ...o han llamado para mostrar su dolor a familiares y amigos. Esta ida y venida de condolencias... ...se mantendrán casillas de flores hasta el funeral... ...este mismo jueves, 28 de febrero. Bueno, nos hemos enterado de la noticia... ...ha sido una noticia impresionante porque no nos la esperábamos... ...y pues nada, puedo decir que era un chico... ...que se relacionaba con toda la gente... ...y como acaba de decir José, muy servicial... ...y nada, pues que nos hemos quedado todos helaitos... ...que no esperábamos una noticia de estas. De hecho, está toda la gente pues eso... ...llamando a los teléfonos, pero ¿qué ha pasado? ¿Pero es posible esto? Pues sí, es cierto. Pues es una persona muy atenta para todos los vecinos y toda la gente... ...en cuanto a alguien le pedía ayuda, se le ofrecía... ...hacía hasta de veterinario. Nosotros los ganaderos, entre amigos... ...si llamabas a José para que te asistiera a un parto... ...de un animal, de una vaca, se ponía muy dispuesto enseguida... ...y era muy... ...vamos, que era muy entendido además... ...y tenía medios también... ...y muy comprometido, teníamos una asociación de ganaderos... ...lo habíamos nombrado secretario... ...y mira, pues va a poder crecer que no. Desde pequeño pues siempre que le gustaba estudiaba, siempre... ...vaya para ir a un papel en un cacho periódico o de lo que fuera... ...ya estaba leyendo... ...y los amigos suyos le decían... ...siempre cuando venimos a jugar con él, siempre estaba leyendo... ...y por eso, y cuando tenía, me dijo, hay una persona... ...que tenía tres o cuatro años y ya leía, eh... ...cuidado... ...la vida es un tango y hay que saberlo bailar... ...¿qué te parece?... ...porque aquí estamos de paso". José Pinto, hombre, un chaval muy majo... ...muy querido en el pueblo... ...muy servicial para todo... ...yo muchas veces cuando teníamos ganado... ...los llamaba como él tenía de veterinaria... ...para sacar terneros y de eso... ...muy siempre me echaba la mano, muy... ...muy atento, muy atento... ...no para mí, para todo el pueblo... ...muy servicial, muy simpático el chaval... ...y es una pena lo que le ha ocurrido, verdad... ...muy triste para el pueblo... ...porque era muy querido en el pueblo... ...bueno, no, no, en el pueblo... ...todo este contorno, eh... ...todo este contorno, toda la gente lo apreciaba mucho, mucho... ...y muy inteligente, eh... ...muy inteligente para todo, eh... ...muy inteligente, un chaval muy inteligente. cantar de la pandilla, acá de la�usastería... ...todo este contorno... ...y de diferente a mi obra... ...a una quitness, la parte a mi lado... ...el castro de la data...